Más información, se lo habíamos anticipado, otro duro golpe al narcotráfico, esta vez en el interior de Santiago del Estero, bajo la modalidad que se viene repitiendo en este último tiempo, bombardeo, una aeronave que arrojó paquetes con droga, se trata de marihuana, lo que acaba de secuestrar y aún todavía está secuestrando la Policía Federal Argentina, que está trabajando después del mediodía, hablamos de lo que está pasando en la zona de los juríes, un amplio recorrido, se habla de más de 270 kilómetros que efectuaron los policías que integran esta Fuerza de Seguridad Nacional, por ahora se van contabilizando alrededor de 700 kilogramos de marihuana secuestrada, los juríes, tacanitas, están ubicados ahora, aún en horas de la noche, en la zona del cuadrado, a donde se está trabajando intensamente, insistimos en este aspecto, porque se va recolectando la droga que está esparcida en unos campos, en particular en un campo que estaría alambrado, hay dos vehículos, dos camionetas secuestradas, que aparentemente en ese momento se disponían a trasladar la droga que había sido arrojada desde el aire, es un campo que está despoblado, nos vamos a ubicar a través de esta valiosísima herramienta del Google Maps, en lo que es los juríes y después este trazado que hay, han trabajado los efectivos de la Policía Federal Argentina por la ruta 116, desde Juríes hasta el cuadrado, como decíamos, es una zona impenetrable, esta es la información, el dato que manejamos a esta hora del día, cuatro detenidos, entre ellos hay un ciudadano de nacionalidad paraguaya, no sólo están trabajando en el interior buscando más droga, aquí tienen ustedes esta imagen, también proporcionada por internet, hablamos de esta zona, Juríes de esta zona de campos, prácticamente esta sería la zona a donde se arrojó la marihuana, donde aún permanecen algunos efectivos, pero de manera paralela también con un trabajo complementado, están trabajando en otros objetivos, aún en estos momentos se están realizando distintos allanamientos, aparentemente podría haber otros detenidos, es un dato, una información que no se puede descartar a esta altura del día, por ahora ya asoma como un duro golpe al narcotráfico, un mega operativo sumamente importante para la Policía Federal en Santiago del Estero, y no se descarta que la cantidad siga en aumento, se va a trabajar durante toda la noche, con la dificultad que eso implica trabajar, monte adentro, insistimos, ruta 116, en este tramo, en este trayecto de los Juríes al cuadrado, es en el departamento Juan Felipe Ibarra de nuestra provincia, y otra vez esta modalidad de las bandas criminales de narcotraficantes, arrojar la droga desde el aire, una aeronave que habría sido observada por efectivos que están realizando un trabajo de inteligencia desde hace alrededor de 3 meses, en toda esta región, más algunos pobladores que también denunciaron lo que acababan de observar, entonces todo esto es en conocimiento y por disposición del juez federal de Santiago del Estero, el doctor Guillermo Molinari, que también está coordinando este trabajo de la Policía Federal Argentina, y este dato que también es importante, es muy probable que en la jornada de mañana se haga un anuncio oficial desde Capital Federal, las autoridades nacionales de la Policía Federal y de Presidencia, hagan un anuncio oficial de este secuestro importante en Santiago del Estero. Reiteramos, la información va cambiando momento a momento, minuto a minuto, y vamos a tener todos los datos proporcionados en el portal del diario panorama.com.